que la gracia y la paz de nuestro señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes queridos hermanos y hermanas una vez más comparto contigo esta reflexión desde tu programa descubrir hoy con una pregunta a quién iremos ese es el título de la reflexión él es como como una pregunta que hace jesús que hace pedro a jesús san juan capítulo 6 versículos del 67 al 69 dice así que jesús dijo a los 12 también ustedes quieren abandonarme simón pedro le contestó señor a quién iremos tú tienes palabras de vida eterna nosotros hemos creído y reconocemos que tú eres el consagrado de dios miramos el contexto el capítulo 6 nos revela todo este anuncio eucarístico el jesús el pan vivo bajado del cielo este discurso eucarístico de jesucristo y para muchos de aquellos que eran seguidores de cristo ese mensaje de jesús pues como que no les agrada entonces deciden irse no porque son habla muy duro dice dice en el contexto no cuando dice mi carne verdadera comida y mi sangre verdadera bebida quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él eso no les agradó entonces de aquellos que le seguían a jesús muchos empiezan a abandonarle y me gusta mucho lo que hace jesucristo y lo revela el versículo 67 también ustedes quieren irse también ustedes quieren abandonarme es una pregunta directa para para el resto que está allí junto con él también ustedes ustedes también se quieren ir y la respuesta de pedro es una respuesta muy hermosa y pedro en nombre de todos porque mira que pedro habla en plural no habla en singular habla en plural y dice pedro señor a quién iremos no dice a quién iré dice a quién iremos tú tienes palabras de vida eterna versículo 69 nosotros dice pedro no dice yo no nosotros hemos creído y reconocemos que tú eres el consagrado de dios hoy vivimos inmersos en una en una sociedad en una en una espiritualidad muy light muy muy ligera muy superficial sin compromiso buscando acomodar esta palabra de dios a mi conveniencia esto lo tomo esto no esto me agrada esto no entonces ver como pedro nos 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 sirve de modelo para para darnos cuenta que la clave es que jesucristo tiene palabra para nosotros tiene una palabra de vida tiene una palabra que nos renueva tiene una palabra que nos alienta y por eso es que nosotros necesitamos entender que hoy hoy la gran tentación que tenemos hoy a nivel de de ser miembro de la iglesia es pues marcharnos de la iglesia marcharnos de la iglesia hay personas que andan buscando cualquier pretexto cualquier pretexto para irse de la iglesia el error del sacerdote el temperamento mal manejado de no sé de quién entonces buscamos pretexto pero lo que hace pedro es una invitación a nosotros cristianos del siglo 21 a reafirmar nuestra fe en medio de la deserción en medio de la deserción es reafirmar nuestra fe y reafirmar nuestra fe nos no nos exige conocer de la misma conocer estudiar nuestra fe afianzar nuestra fe ese estudiar es invertir tiempo es es participar de la vida de la iglesia a quién iremos pero es que no hay nadie más que nos dé una palabra como la que tú nos das es que no hay nadie que sea el camino como tú eres el camino es que tú eres la verdad es que tú eres la vida es que tú nos has dicho que nadie va al padre si no es por ti entonces no vamos a tomar otro camino que es un camino de perdición pero tiene bien claro el sentido del poder que tiene la palabra de jesucristo porque es el propio jesucristo hecho palabra el propio jesucristo es hecho palabra si no fíjese bien como el evangelio de san juan por ejemplo el capítulo primero el capítulo primero se lo voy a buscar aquí para para que no crea que es un invento mío el capítulo primero del versículo 1 en adelante al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a dios y la palabra era dios ella existía al principio junto a dios todo existió por medio de ella y sin ella nada existió en cuanto existe en ella estaba la vida y la luz era y la vida era la luz de los hombres la luz brilló en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron jesús es la palabra la palabra encarnada la palabra hecha vida por lo tanto lo lo que hace pedro es un reconocer la importancia de jesucristo la importancia de la palabra de jesucristo por eso por eso pedro pero a quien vamos a ir o sea a quien vamos a acudir a acudir a quien a quien es que no hay nadie más aquí 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 la clave es ante esos momentos de crisis ante esos momentos de dificultad que tú y yo vivimos la pregunta es a quien nos dirigimos a quien acudimos o sea hay un momento de crisis que jesús lo está viendo hay gente que lo está abandonando él no sale corriendo decir perdónenme mire voy a cambiar el discurso no se vayan no 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 sino que se es como que está viendo a los que se van y luego voltea a ver a su y ustedes también quieren irse ustedes también quieren marcharse y esa es una crisis porque está viendo que se van bueno voy a trabajar con los que se queden ustedes también se quieren ir pues lárguense o sea a mí me impresiona y en medio de esa crisis en la crisis en la crisis de un sisma por decir así pedro reafirma la fe pero pero es que como como nos vamos a ir pero pero a quien vamos a ir a quien a quien pero es que y pedro resalta lo que pedro ha recibido y que ha recibido pedro la palabra la palabra de jesús y esa palabra de cristo le ha llevado a la conversión esa palabra de cristo le está promoviendo a una vida con un sentido comunitario a quien iremos tú tienes palabras tú tienes palabras de vida eterna es que es que tú tu palabra no es temporal podrá decir haber dicho pedro tu palabra no es temporal tu palabra es eterna tu palabra no es para este mundo tu palabra no es para esta vida tu palabra me prepara para la vida eterna y dice dice pedro nos nos nosotros creemos nosotros sabemos que tú eres el santo de dios o sea ese sentido la la palabra recibida por pedro le ha llevado también a tomar conciencia de de caminar en comunidad de vivir la fe en comunidad por eso por eso es que es que es un desafío grande para muchos de nosotros el saber interpretar que la clave para caminar en comunidad la clave para para decir como pedro esa pregunta quien a quien iremos la clave es obediencia 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 a la palabra obediencia a la autoridad eclesiástica obediencia a la autoridad delegada en los movimientos apostólicos las comunidades eclesiales de base es obediencia a quien iremos a quien y por eso por eso pedro es esa figura que en nombre del resto de los discípulos está hablando como comunidad una cosa es pretender llevar mi vida de fe a mi manera a mi gusto a mi forma tomar de esta palabra esto que me agrada pero esto que me haga que no me agrada lo desecho interpretar esto a mi conveniencia a mi manera por eso siempre la 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 iglesia nos nos insiste mucho esto que dice el catecismo a la iglesia numeral 133 la iglesia recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de la escritura para que adquieran la ciencia suprema de jesucristo pues desconocer la escritura es desconocer a cristo numeral 133 del catecismo de la iglesia entonces qué significa esto pedro reconoce pedro no desconoce pedro reconoce el poder que tiene la palabra de cristo pedro está en comunión con cristo y todos los discípulos también eso es importante por eso nosotros necesitamos hacer un replanteamiento de nuestra actitud ante la palabra de dios de nuestra actitud en la vida comunitaria a estos discípulos que se habían encontrado que habían encontrado en jesús la paz la nueva vida no lo iban a cambiar no lo iban a cambiar y por eso es reafirmar el hecho de ante esos momentos de dolor ante esos momentos difíciles de la vida que hago yo reafirmo mi fe o cuestionó mi fe reafirmo mi fe y sigo perseverando en la comunidad y digo a quién iremos a quién iremos si es que la comunidad es mi madre la comunidad es la que me anima la comunidad es la que me transmite la fe la comunidad la iglesia es la que me acoge la que me hace alimenta mi esperanza alimenta el amor alimenta la fe a quién pedro lo tiene muy claro para pedro esa reafirmación desde un cuestionamiento de a quién iremos nosotros hemos creído y reconocemos que tú eres el consagrado tú tienes palabras de vida eterna para pedro es como un recomenzar para los discípulos es un recomenzar también esas crisis en las comunidades esas crisis en las parroquias en los movimientos apostólicos tienen que ser visto como un recomenzar hablamos de una experiencia sinodal es un recomenzar pero no es abandonar no es un recomenzar significa afianzar el sentido de pertenencia adentrarme a una fe más vivencial más dinámica tú tienes palabras son tus palabras señor no es la palabra mía no es tu palabra por sobre mi palabra está tu palabra tú tienes palabras es que Dios habla Dios se comunica Dios se manifiesta el cielo no está vacío no es no es mudo Dios está allí presente y nos habla se comunica está cargado de una palabra creadora de una palabra tierna de una palabra llena de amor Jesús no solamente pronuncia palabras sino que es la palabra es la palabra hecha vida y por eso por eso Pedro Pedro reafirma esto tú tienes palabras de vida eterna de vida no de vida temporal de vida eterna cada vez que nos acercamos a la palabra es Dios acercándose a nosotros ¿por qué? porque Él nos está preparando para la vida eterna no es para esta vida temporal lo que tú estás viviendo en tu comunidad en tu parroquia es sirve de preparación para la vida eterna no para esta vida no, no, no no para esta vida es para la vida eterna por eso por eso es que la palabra de Dios la palabra de Dios vivifica nuestra vida ¿qué significa vivificar? es volver a la vida vivifica nos vuelve a dar vida nos vuelve a dar esperanza nos vuelve a fortalecer nos vuelve a inspirar nos vuelve a animar nos vuelve a renovar esta palabra que vivifica y que es como como depositar un un pedacito del cielo en nuestra vida por eso cada vez que se proclama la palabra debe de haber atención en nuestro en nuestro ser una atención importante guardando silencio meditando con apertura ¿por qué? porque esta palabra que vivifica nuestra vida no es cualquier palabra es la palabra de Jesucristo es la palabra del Dios vivo es la palabra de su amor es la palabra que nos va liberando y por eso esa palabra que nos va liberando es la que nos restaura y es la que dice Pedro es una palabra eterna no es temporal ¿qué es lo contrario a lo eterno? lo que caduca lo temporal esta palabra la palabra que tú has recibido la palabra que hoy te estoy compartiendo es para vida eterna no es para este mundo no es para hoy no no es para este momento es para que transforme tu vida y te lleve a la plenitud de tu vocación para la vocación universal es la santidad es la santidad y esta palabra es la que va propiciando en nosotros ¿eh? esta palabra que nos renueva la mente que transforma el corazón que nos va generando una conciencia de que Jesucristo es camino verdad y vida esta palabra que nos impulsa amar perdonar servir esta palabra que nos hace ver que íbamos por el camino de la muerte y ahora este señor tan misericordioso llamado Jesucristo que es camino verdad y vida nos ha enderezado el camino y nos hace caminar por el camino de la vida que antes iba en la oscuridad ahora voy en el camino de la luz entonces esta palabra me tiene que llevar a mí a tomar conciencia de que si estoy caminando en la presencia de Cristo no es simplemente cuando me reúno el día domingo en la eucaristía o en mi comunidad sino que para toda la vida para toda la vida esta palabra que ilumina mi vida laboral que ilumina mi vida conyugal que ilumina mi vida familiar que ilumina mi vida profesional esta palabra que me sostiene en cada área de mi existencia en cada momento en cada lugar donde estoy tú tienes palabras de vida eterna ¿a quién voy a ir? tengo este problema no me voy no me voy a ausentar de ti señor no te voy a sacar de mi vida te tomo que aunque no experimento paz que aunque aunque creo que no me escuchas que aunque no me recupero de esta enfermedad que aunque no encuentro trabajo que aunque me estoy ahogando yo te digo como Pedro Jesús ¿a quién más voy a ir? si yo he decidido creer en ti si tú eres el camino la verdad y la vida ¿a quién más? es que nadie me va a comprender como tú nadie me va a salvar como tú nadie o sea en esos dilemas de la vida nosotros tenemos la gran tentación de abandonar el barco como se dice popularmente tenemos la tentación de decir es que el señor ya no me escucha ya no ya no vale la pena ya para qué el señor no me escucha oren por mí hermanos porque a ustedes Dios si los escucha a mí no 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 ¿a quién iré? es reafirmar la fe señor aunque no tengo respuesta yo sé que me estás escuchando aunque estoy padeciendo aunque aunque estoy en este dilema continúe en esta situación me aferro a tu palabra me aferro a tus promesas y me doblego ante ella entonces vamos aprendiendo de Pedro y vamos aprendiendo del resto de los discípulos y el sentido comunitario es lindo en estas expresiones porque no es un sentido particular no es un sentido muy muy individual de a quién iré no yo he creído no 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 por sobre la individualidad la colectividad eso es eso es lo lindo del camino de la fe eso es lo que me gusta a mí de la iglesia que me educa en la colectividad me educa en esa dimensión comunitaria no es lo que yo siento porque la fe no es un sentimiento es como la comunidad me revela a Cristo como la comunidad llamada iglesia me alimenta en Cristo y yo reafirmo la fe de mis hermanos y la mía a quién iremos a quién es que hemos creído en ti somos una comunidad de creyentes que necesitamos conversión que necesitamos reafirmar nuestra fe en ti que necesitamos dejar que tu Espíritu Santo actúe más en nosotros sí señor perdónanos perdónanos por la dureza del corazón que tenemos pero en la medida que nosotros vamos caminando en esa medida vamos viendo que el señor va alimentando nuestra vida nos va dando de su amor y eso nos va nos va inspirando nos va nos va haciendo recorrer el camino de la fe con mayor firmeza ¿por qué abandonaste la iglesia tú? ¿por qué? porque te centraste en los errores de los demás porque alguien te ofendió alguien tirió ¿qué culpa tiene Jesucristo de esto? ¿qué culpa tiene la misma iglesia de esto? pero has preferido el camino más fácil el camino de la perdición ¿por qué no vuelves y te invito a decir hoy como Pedro señor ¿a quién iré? voy a volver voy a mantenerme contigo voy a volver al sacramento de la eucaristía voy a volver a confesarme voy a volver a mi comunidad voy a quedarme en mi comunidad pase lo que pase señor ya no más lejos de ti ahora en adelante persevero en comunidad ahora en adelante en comunión contigo en la iglesia esa es la riqueza que el señor nos da a través de esta porción de la palabra y es ahí donde cada uno de nosotros necesitamos ver que la palabra de Dios va purificando nuestro corazón que la palabra de Dios va dilatando nuestra vida la va empequeñeciendo y eso va demoliendo nuestras durezas que te cuesta perdonar sigue 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 que eres una persona poco comunicativa aprende a comunicarte poco a poco que eres una persona que te acostumbraste al resentimiento entonces que pues busque el sacramento de la reconciliación trabaje en eso o sea la palabra el caminar en la fe con Jesucristo nos va nos va va y me gusta mucho este término va demoliendo un pedazo de nuestra vida poco a poco y la va transformando así que queridos hermanos y hermanas les animo a responder a quien iremos a quien así que Dios les bendiga les anime y les inspire cada día bendiciones ¿no? a quien